Hoy se ha oficiado la misa funeral por Miguel Pajares, la primera víctima en España y en Europa por ébola. Ha sido incinerada y sus cenizas han sido enterradas en el panteón del convento de la Orden de San Juan de Dios, en el cementerio de San Isidro, en Madrid. Pedro Gómez, en el funeral hemos visto por primera vez a la ministra Anamato, que ha defendido la gestión de su ministerio en este caso. Hola, buenas tardes. Entre todas las personas que han acudido a este funeral por Miguel Pajares, hemos podido ver a la ministra Anamato. Todo es su primera aparición pública desde que se montó el operativo para repatriar al sacerdote español. Ha aprovechado para mandar condolencias, amigos y familiares y para felicitar a los profesionales sanitarios que trataron al misionero. Cuando le hemos preguntado que si se había iniciado ya el proceso de desinfección de esa planta en la que estuvo el sacerdote, en el hospital Carlos III, ha dicho que seguramente sí, pero que no lo sabía. Y con respecto a su ausencia pública, se ha defendido diciendo que ella ha estado desde el principio encabezando la gestión y organización de todo el sistema y que desde el ministerio se ha informado puntualmente para tranquilizar a los ciudadanos. Sentenciaba asegurando que lo más importante no era el protagonismo de un ministro, sino su gestión. Lo importante no es el protagonismo de un ministro por las gestiones, sino lo importante es la gestión en sí. Yo creo que la gestión ha demostrado que tenemos un sistema de alertas que funciona perfectamente, que tenemos unos protocolos que se cumplen y que tenemos una coordinación que ha permitido los resultados que hoy, desgraciadamente, no son favorables porque ojalá hubiera funcionado también el medicamento que trajimos a España y que no ha podido ser utilizado. La Comunidad de Madrid se asegura que el personal sanitario que ha atendido a Miguel Pajares en el Hospital Carlos III ha pasado unas pruebas para descargar posibles contagios. Pero, Elena Gómez, buenas tardes. Los sanitarios niegan este asunto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fuentes médicas del Hospital Carlos III, que han estado en contacto con el padre Miguel Pajares, han desmentido que se les hayan hecho unas pruebas médicas para descartar este posible contagio. Niegan así a Sanidad, que hoy decía que se les estaban haciendo unos análisis para descartar el posible contagio. En la sexta planta de este hospital continúan, mientras tanto, las labores de desinfección. Está previsto que entre hoy y mañana venga una empresa especializada para desinfectar por completo esta planta y certificar su desinfección. También hemos podido saber que la hermana Juliana Boe, que acompañaba al padre Miguel Pajares en Liberia, está estable su salud. Es muy buena, pero todavía no sabemos cuándo le podrían dar el alta médica.